El árbol es de pulo, arriba, no, justo pulo, pulo, cántalo. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. Puede que no sea la panaca, la pared se despega, pero no se te olvida, muy linda es esta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!